Hola, nos vamos a chingar con ensalada, aquí en los burritos, ven, oye bien a los burritos, hoy nos tocó una parrillada, aquí en los burritos, ven, pero aquí te puedes, este, aquí te puedes servir el salariquita, aquí te quieras, sí, aquí te quieras, ya, por ejemplo, vamos a hacer una ensaladita, lejos, 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 y le vamos a poner, y la cama, fíjate como le vamos a poner, con su aderezo la lechuga con el aderezo muy sinculado te traes un limoncito te traes dos te traes dos a ver que nadie puede sacar polomientos eso es polomientos esto es polomientos jaja pero muchas mesas siempre estan como las quiero entre mas hoja mejor jaja no tiene sal no tiene sal ¿tienes sal? si es una chica acá esta no las habia visto no se preocupe que vayas gracias gracias no puedes hacer nada no hagas nada te acuerdas bueno bueno vamos a cheguernos una ensalada mientras llega la barriguita mientras llega la barriguita no me necesito unas vacaciones jeje necesito una de fumar dejar de fumar los paletes no se ve ni que se había abandonado pero necesito de fumar dejar de fumar los paletes no se ve ni que se había abandonado Vamos a poner Se desvaluó el patino Un plato tan pequeñito Una tan pequeñita con los guacamolitos Un plato tan pequeño Un plato tan pequeñito Bueno, vamos a la ayuda Chido